Y por último, en las últimas vueltas, pude apretar un poquito el ritmo y volver a hacer una diferencia que me tranquilizó para llegar a la bandera de cuadro. Bueno, y ahora llevan el auto que fue presintado a la CDA. ¿Cómo es el procedimiento? El piso. ¿Solo el piso? Sí, sí, solo el piso, que es lo que se objetó. La medida del largo total, no la que está de parte delante, digamos, el labio que carga no es lo que está mal, en teoría, sino que se objeta el largo total del piso. Qué bueno que el equipo está seguro de que lo tienen bien y apeló a la medida. Por lo que ellos me dijeron, había dudas por ahí de la medición, de que por ahí dado o por ahí no. Y bueno, eso es lo único que sé hasta el momento. Y quedará a esperar cuál es la decisión y a ver si tenemos que felicitarlo a Juan Cruz o nos quedamos nosotros con la victoria. Y reiteramos, de eso depende si entra uno u otro a la Copa, ¿no? Sí, pero más allá de eso, creo que Gustavo hizo un carrerón. Se manejó todo y está bárbaro que lo feliciten a él, más allá de que después el resultado, porque hay que dividir las aguas. O sea, muchas veces los pilotos que vamos arriba no sabemos qué estamos manejando. Y él no tiene la responsabilidad del caso, ya sea de que el auto esté bien o esté mal. Entonces, él la carrera en la pista la ganó. La ganó bien. Y después, bueno, si se da el hecho de, como se viene dando hasta ahora, de que lo tienen que bajar por una cuestión de técnica, es algo que es externo a él y él tiene que tener la tranquilidad de que hizo todo bien como para ganar. Y se midió con los mejores, con el alto nivel que tiene en la categoría. Vamos a la última pausa. Ya regresamos en los minutos finales de campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Termas, siempre de temporada. Campeones, en la revista semanal de automovilismo. La información más completa con la calidad periodística y fotográfica que solo campeones puede brindarte. Análisis, opinión y un espectacular doble póster gigante de 60 centímetros por 90 en cada edición. Campeones de cada martes en todos los kioscos del país. En mis manos la edición 92 de One. Campeones, memorias de la batalla. El recuerdo de dos grandes, dos notables. Jackie Stewart y Emerson Fittipaldi. Las imágenes que siempre acompañan. Tenemos los derechos para esta parte del mundo. De Sutton, la agencia británica. Y bueno, lo que decíamos, entre tanta nota interesante. También el recuerdo de los 50 años de McLaren. Y bueno, la gloria. Fíjense lo que era la belleza de este auto. El Lotus, acaso el auto más lindo de la historia de la Fórmula 1. Bueno, esto lo digo yo, ¿no? El Bravan BT44 también era una maravilla. Aquel auto que manejaba Carlos Alberto Reutemann. Memorias de la batalla. 40 años se cumplen de aquellos duelos. Uno tiene el recuerdo, tenía 10 años de haber visto espaldas de mi papá en la carrera del 73. Aquella fenomenal que ganaba Fittipaldi corriendo los dos tirrel. A Stewart y a Sever, fíjate qué nombre, qué regazón y Jackie X. Aquí. Aquí, en Buenos Aires. 95 vueltas al circuito número 9 la carrera. 95 vueltas, tal cual. El circuito de 3.300 metros, el circuito 9, corto, ¿no? Abre los ojos, Juan Cruz. Es cierto. Clarita. No entramos con el informe, pero lo hablamos un poquito. El tema de la superposición. Se ordenaron los calendarios. Algo que también tienen que hacer las categorías para poder promocionar con tiempo las carreras que vienen, en definitiva, se acomodaron las cosas y no se van a superponer como en principio estaba así hasta hace poquitos días entre el Super TC2000 y el turismo nacional. Conserva la fecha del TN en Río Gallegos. Tal cual. El 6 de octubre, por eso el TN corre una semana, lo que comentábamos antes, la de los Carcavalentes de Córdoba, que será el 17 de noviembre. Y hay 7 pilotos que saben que pueden correr en TN y en Super TC2000 sin problemas. Se acomodaron las fechas. Lo que no se acomodó fue el diálogo entre los dirigentes, que siguen sin hablarse. Y sería bueno que esto cambie ya pensando en 2014. De hecho, se ha comprometido García Remodia que va a hacer todo lo posible para que se junten y que no vuelva a suceder la próxima temporada lo que pasó este año. Saludos para Goyo Martínez, la gente de la BGR, la asociación volante de General Roca, que está cumpliendo 50 años y que lo está celebrando, digo bien, 50, ¿no? Sí, sí. Ah, 50, que lo está celebrando el fin de semana con la presencia del Super TC2000. ¿Cómo está el circuito de Comodoro, Gustavo, que recibe al TC en próximas semanas? El circuito realmente ha mejorado mucho a lo que era hace unos años. Se trabajó muchísimo. La gente del automoto ha hecho un esfuerzo muy grande. Y realmente el circuito ha mejorado en todos sus aspectos. En las banquinas, en la pista. Se ha trabajado muchísimo. Así que creo que está en plenas condiciones para recibir al TC. Nos decía Enrique Verde que hay una tarea muy fuerte en temas de seguridad, una inversión importante, ¿no? Sí, sí. Se invirtió mucho y se trabajó mucho hace ya bastantes meses. Creo que desde el año pasado se viene trabajando mucho. Y sí, se invirtió mucho en seguridad. Creo que está más seguro que nunca el circuito. Felicitaciones por la tarea desarrollada de fin de semana. Bueno, muchas gracias. Agradecer nuevamente por la invitación. Agradecer a todo el equipo que me ha entregado un autazo. Espero que salga todo bien. Y bueno, por último agradecer a toda la gente que nos acompaña, a todos los sponsors, Lotería Chubut y Chubut Deportes en especial. Juan Cruz, un gusto tenerte por acá. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, a cortar clavo. A esperar el jueves, ¿no? La definición. No sé cuándo va a ser, pero yo, bueno, yo no voy a estar acá, así que ya me informarán ustedes de qué pasó. Ya me enteraré por la web. Se conoce todo rápido. Que se repitan estas actuaciones, porque hay que destacarlo, Jorge, que es uno de los buenos pilotos que hay y que corren tan solo una categoría, ¿no? Merecería mucha más actividad por lo que ha hecho internacionalmente, por la experiencia que tiene y por su capacidad de piloto muy rápido, Juan Cruz, ¿eh? Ojalá todo piense como usted. Nos vamos. Vamos, mañana 9 de la noche, Claudio Leñani los espera con Campeones News, el informativo más completo de la televisión, con tanto material que ha dejado el fin de semana. Y el día, domingo, está Carlos Alberto Leñani con Historias de Campeones, 9 y media de la noche por El Garage. Gracias, los estaremos esperando. Buenas noches. Auspiciaron este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Spidagro, excelencia e innovación. www.spidagro.com.ar Pacú, saber comer y saber vivir. Rosamonte, calidad en alimento. En las serranías de Córdoba, hotel Tommaso Tizaboya. Montanari Volkswagen, único concesionario oficial en Pergamino, Junín y Zona. Ford, llegá más lejos. Más fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. El sabor de cada día comienza con Yerba Rosamonte. Termas, siempre de temporada. Monasterio, hotel boutique, Bariloche. Federal Seguros, una empresa de capitales nacionales. Llámanos al 0810-333-3725 o visitanos en www.aseguradorafederal.com.ar Pirelli, proveedor oficial de emociones.